Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro video. Hoy es día de review y es el turno de la pomada Blackjack de la marca Regrow. Así que, ¡comenzamos! Muy bien, ya lo saben, vamos a empezar como siempre con el precio del producto. Esta pomada cuesta $250 pesos mexicanos, que se me hace bien, ya que el tarro nos ofrece $120 mililitros, así que se me hace buen precio. En cuestiones del empaque, yo pensé, me fui con la finta, yo pensé que el empaque era todo negro, pero no. La tapa sí es negra, pero el empaque es transparente, lo que es negro es el producto. ¿Sí? Ahí como que dije, ¡guau! Así me sacó mucho de onda, me fui con la finta, literal. Me gustó también que menciona, gracias, marcas, menciona lo que te va a ofrecer. De que, ¿sabes qué? Esta es una pomada. Uno, te va a ayudar con tus canas, te las va a disimular, te las va a cubrir. Dos, te va a decir qué fijación tiene. Y tres, qué acabado te va a brindar, aparte de cubrir las canas. Eso me gustó, y también el etiquetado, me gustó como que el juego de palabras black, del negro, de que cubre las canas. Y también, pues, blackjack el juego, y aquí tienen, creo que es una baraja de rey. Y pues, también me gustó por ese punto. Ahora, en cuestiones de la consistencia, ¿qué podemos notar? Me gustó que la consistencia es suave. Obviamente no es cremosa, es una pomada, pero es suave. Eso me gustó, porque hay pomadas que sí son muy, uno, son muy, no sé cómo mencionarlo o describirlo, pero son muy voluminosas, y tienden a tener una consistencia muy, muy viscosa y pegajosa. Porque buscan, como que, un acabado más pulido, como que, controlar más el cabello, una fijación alta, potente, que te dure. Y eso, como que, pues, si vas a batallar un poquito. Pero aquí no. Tal cual es, es una pomada, muy fácil de sacar el tarro. En cuestiones del breakdown, o el calentado del producto en las manos, muy sencillo. Aquí hay un punto, un tama. Yo pensé, como el producto es negro, vi mis manos y dije, wow, o sea, están, o sea, están pintadas. Pero no es tinte, no es pintura. Lo que hace es que matiza las canas. Dije, a lo mejor, a ver, si no me deja algún tipo de residuo en las manos. Pero no. De hecho, cuando yo me lavé las manos, dije, a ver si no mancha mi lavabo, a ver si no dejo aquí un cochinero en mi baño. Pero no. En verdad, con el contacto con el agua, es como si nada hubiera pasado. Así que, por ese punto, me gustó. En cuestiones de, del aplicado del producto en el cabello, muy sencillo, muy fácil. Como dije, no es una pomada que vaya a crear resistencia. Es fácil, es muy noble en cuestiones del aplicado. Te vas a apelar muy, muy bien. Cambia un poquito en, si lo tienes húmedo o lo tienes seco, el cabello. A mí me gusta más, obviamente, en cabello seco. Pero con húmedo tampoco vas a tener como que una, una dificultad. La realidad es de que no. Ahora, pasando a temas un poquito más importantes. El tema del acabado. Primero, uno, vamos a tocar el tema importante o el fin del producto, que es cubrir las canas. Si lo hace, no lo hace. ¿Qué tan bien lo hace? En cabello húmedo lo hace muy bien. Según yo, o sea, lo siento, porque sí le pregunté a varias personas de que, oye, se ven mis canas. Y me dijeron, no, no se te ven, no se te ve nada. Fue cuando yo tenía el cabello húmedo, pero sí tenía como que un brillo superior. Como que, aquí dice el empaque que da un brillo medio. Pero con el cabello húmedo yo sí lo sentí como que entre medio y alto. Tal vez sea como ya una cuestión muy, muy relativa por el hecho de que a mí me gustan productos de acabado mate. Pero, ¿funcionó? Sí, 100% funcionó. ¿Me gustó el acabado? Sí, es algo brillante. No va conmigo, pero me gustó. Es un buen brillo, siendo muy sincero. Con el cabello seco, aquí cambia un poquito. Me gustó que mantuvo el volumen. Con el cabello húmedo no hacía eso, no mantenía tanto el volumen. Con el cabello seco sí. Pero, en cuestiones de cubrir las canas o disimularlas, funcionó como en un 90%, 95%. Si las cubría, si las disimulaba, como que si no tienes muchas, pues te va a funcionar. Pero, a lo mejor veía una, dos, tres. Así, por aquí del lado. Dije, a lo mejor no me puse tanto producto por ahí. También es una cuestión de que tú te vayas acomodando bien que onda. Pero me gustó también. El acabado de este producto en cabello seco me encantó. Porque, uno, te cubre las canas y aparte tienes el cabello como que con este brillo medio. De hecho, es el que tengo ahorita. Me mantuvo el volumen. Tenemos un brillo medio y hace que el cabello se vea muy sano. Fue lo que me gustó. Así que, por ese lado, muy bien. Ahora, en cuestiones de fijación, aquí no hay mayor tema, siendo muy honesto. Porque dice fijación media. Y sí, tal cual. Es fijación media entre cabello húmedo y cabello seco. Tuve que utilizar spray por mi cabello, que es muy rebelde. Así que, si quieres una muy buena fijación, tienes que utilizar spray. Y ya lo saben, como lo he recomendado últimamente, a una buena distancia, a una distancia considerable. Y no solo en un punto, sino como una brisa, más que nada. Para que no afecte tanto el acabado. Y como datos finales, recomendaciones, qué opina el producto. Si tu tirada es cubrirte las canas o disimularlas, pero no te quieres teñir el cabello, pintártelo, usar esos productos. Esta es tu alternativa. Te va a funcionar. Se me hace un precio económico para lo que ofrece. Porque son 120 mililitros de producto. Se me hace bien. Te va a servir. Fuera de eso, te deja muy buen acabado. Te deja un acabado muy bueno. El cabello se ve saludable. Se te ve bien. Se te ve bonito. Y, ¿qué más? Pues nada más eso. Como les dije, por el tema de mancharse o manchar su lavabo, su baño. No hay tampoco mayor tema. No va a pasar. Con agua se quita. Y ni siquiera se van a dar cuenta. Es como si no hubiera pasado nada prácticamente. Y bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden darle like. Suscríbanse al canal. Y ya lo saben, nos vemos la siguiente semana.